Cuando yo la vi, diré que esa mujer fuera para mi Perdóname, pero tengo ya que decir Estas duras, 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 duras Estas duras, para arriba, porque tú te ves Estas duras, para la tienda, después se desnivel Estas duras, mira como brilla tu piel Estas duras, díme lo que es, estas duras Yo te doy un 20 de 10, estas duras Dura, dura, tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tiene nadie, vente más, mi brazo, cállate Esas perfumas se sienten en el aire Hay poco más, Argentina, tú me trajo, Buenos Aires Estás poderosa, eres canadosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Ahora estoy en mi cama, aquí te tomo la esposa Tienes el toque, toque, toque Tienen el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tengo Tienes y estas duras Dura, 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 dura Dura, 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 dura Dura, mala rima pa' que tú te desvientas Dura, mamá, tienes que frisar el nivel Dura, mira como brilla tu piel Dura, pero dímelo como es que llega Dura, yo te doy un 20 de 10, estas duras Dura, dura, dura Me gusta como vuelve ese ram, pam, pam Dime el de maquillante en un pam, pam, pam Si me dejan en esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, esta va a comer tú Me gusta como vuelve ese ram, pam, pam Dime el de maquillante en un pam, pam, pam Si me dejan en esa curva le doy pam, pam Tú me crees, una retumba, otra pa' la tumba Uno, dos y tres pa' pararte Dice que se calde, saludo a todos Deja que para ti se calde Vamos tú te llamas de donde tú eres Llame el número, va a estar contigo en detalle Quieres el toque, toque, toque Parece a una estrella formando el amor otro Quieres el toque, toque, toque Se calla el internet, oye, oye, oye Se rafuso al peor a mí Y es que esa mujer fuera para mí Oye Perdóname Quiero te guiar que necesitas dura Subo Dura 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 Que estás dura, mamadita, porque tú te defiendas Dura, mamadita, te fuiste de mi perdura Mira como brilla tu piedra Dura Pero dime la troma que estás dura Y donde doy un pa' y te deviertas Dura 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 Tú tienes el sal Contre como tu familia, bye Quieres el sal Contre como tu familia, bye Venga te dame un pa' y, bye Que tú quieres el sal Contre como tu familia, bye Venga te dame un pa' y, bye Que tú quieres el sal Venga te dame un pa' y, bye Venga te dame un pa' y, bye Manda arriba a toda la gente de Valeta Dura Oye Italia Que vamos a las autorgas Dura 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 Oye 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 Oye